El partido igualado en cero tanto por bando. Aquí está Milenkovic. Milenkovic entregando hacia atrás en procura de Belkovic. Este deja correr para el arquero Savic. Savic jugando la pelota a la zurda para Pavlovich. Este otra vez a Savic. Savic revienta de pierna zurda una pelota que intercepta bien Danilo. Toma contacto con la pelota Danilo. La tira hacia arriba. Rebotó. Le quedó para Illich. ¡Ay, qué peligro! Tocó hacia atrás para Savic. Bartolega. Tira largo. Pelotazo en procura del futbolista Mitrovich. Gravientiago Silva. Le queda a Paquetá este Alexandro. Jugó a Neymar. Entregó otra vez para el lateral izquierdo Alexandro. Entregó para Casemiro. Anillo del campo. Casemiro jugó la pelota sobre la derecha para Danilo. Este a Rafinha. Valzurdo puntero derecho Rafinha. Atrás. Coloca la pelota para el capitán Matiago Silva. Este entregó sobre el costado derecho para Alexandro. Alexandro jugó la pelota para Marquinhos. Devuelve para el zurdo. Alexandro para Vinicius. Aquí está Vinicius. Vinicius filtró una pelota que domina Paquetá. Amaga para un lado y para el otro. Casemiro es. Casemiro jugó la pelota. Danilo. Danilo Rafinha. Va a encarar Rafinha. Esto le encanta. Rafinha abajo a Neymar. Ahí el control se le fue largo. Por eso devuelve Servio. Una pelota que ya domina Brasil otra vez. Lo tiene sitiado en este momento el conjunto brasileño. Aquí viene para la ubicación de Neymar. Va de un lado y hacia el otro. Enganchó. Le va a dejar a Vinicius. Tiró. Arquero rebote. Gol. Gol. Richard Lisson. Gol. De Brasil Richard Lisson. Richard Lisson después de jugada de Neymar. Un zapatazo de Vinicius que encontró la resistencia de Savic. Y Richard Lisson entró a la carrera para empujar la pelota al gol. A los 17 minutos del segundo tiempo Brasil. Se pone arriba en su estreno en la Copa del Mundo Brasil 1. Servio 0. Servio 0. Richard Lisson empujó el gol. Este gol hay que dárselo a Rodrigo. Que fue el que sacó el remate para que diera rebote el guardameta. Cuando corre, cuando busca, es el que va derecho a los bifes. Es el que más quiere. Cuando todo el mundo le da vuelta. Aquí este Moreno que juega con el 20 en la espalda contra el costado izquierdo. Le prendió el zapatazo. Al rebote fue Richard Lisson, el centro delantero. Atropelló y termina concretando lo que Brasil buscaba con poco éxito. Pasó a ganar Brasil. Ahora otra historia. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando el Mundial de Qatar 2022 con el relato de Adrián Conde. Los comentarios del patrón Carlos Bermúdez. 8-1. La pelota de Rafinha alta a espaldas de Lassovic. ¡Ay, Lassovic! ¡Socorro! La terminó tirándose arriba de media vuelta. La intercepta Alexandro. Jugó para Vinicius. Entregó en dirección a Neymar. Acomodó con el muslo. Va el trote a Neymar. Otra vez a Vinicius. Vinicius lo va a encarar a Lassovic. Tiró para Richard Risson de bolea. ¡Oh, Lassovic! ¡Gol! ¡Lassovic! ¡Gol de Brasil! ¡Otra vez Richard Risson! Un tuya y mía maravilloso del conjunto brasileño. La pelota le quedó a Richard Risson en control. Hizo que le quedase atrás el esférico. Y después tiró una especie de tijera bolea. ¡Terrible! Contra el parante derecho de Savic para los 73 minutos corridos de partidos. Poner el 2 a 0 de Brasil sobre Serbia. Un gol maravilloso de Brasil que liquida el pleito patrón. Bueno, notable la definición de Richard Risson. La devolución de la pared para la posición de Richard Risson fue de Vinicius Junior. La acomodó de zurda, le pegó de derecha. Más que una tijera fue con un violín esto. Porque sonó a música la definición de Richard Risson. Autor de los dos goles brasileños. De pierna derecha en el aire. Esa tijera magnífica del platinado Richard Risson. El número 9 pone a Brasil 2. A expensas de cualquier situación de recuperación de la selección serbia. Va a ganar Brasil. Ahora golea y con lujo. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando. Cristal del Uruguay. 1.470. La radio de Qatar. 20-22. Con el relato de Adrián Conde. Los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas. Una reforma educativa.